Tenía unos dolores muy graves antes de usar la terapia, la apoterapia. Un músculo que me dificultaba caminar arrastraba la pierna. Y la otra pierna estaba con un dolor en las rodillas y la parte de atrás. Y estaba hinchada mi rodilla. Y después que comencé a la técnica y la terapia he mejorado mi salud. La apoterapia comenzó primero de 20 minutos en la casa y 5 minutos caminando. Mi progreso ha sido magnífico. Después que estoy en el tratamiento, ya no están los músculos. Los músculos se aflojaron de la pierna operada antes que estaba agarrado un músculo donde yo no podía caminar. Hoy vi el cambio y ya el dolor de las dos piernas ha cambiado. Puedo caminar mejor. Yo digo que es un milagro. Milagro de Dios, primero Dios y después las manos de los doctores. Estoy agradecida, muy agradecida de esta terapia en el Hospital Montefiore. Y doy las gracias también, verdad, a la salud de Jelfea, que me han ayudado para mi sanación, mi cura de mi dolor. El propósito de Jelfea y de la terapia es que cada ser humano se sienta saludable y sienta una vida feliz, con una buena salud. Gracias. 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 Gracias.